Ahora dices que te vas y que no regresarás Pero sé que eso es mentira Amenazas con volar, dices que no volverás ¿Dónde puedes ir? Que no te encuentre Ni de dónde Tu corazón es mío Y nunca tú lo vas a negar Tu corazón es mío Y si te vas, me vas a matar Tu corazón, tu corazón Tu corazón es mío Amenazas con volar, dices que no volverás ¿Dónde puedes ir? Que no te encuentre Dime dónde Porque tu corazón es mío Y nunca tú lo vas a negar Tu corazón es mío Y si te vas, me vas a matar Tu corazón, tu corazón Tu corazón es mío Porque tu corazón es mío Y nunca tú lo vas a negar Tu corazón es mío Y si te vas, me vas a matar Y si te vas, me vas a matar Tu corazón, tu corazón Tu corazón es mío Y si te vas, me vas a matar Y si te vas, me vas a matar